Hola queridos viajeros del internet, soy Leo Anzai, y les doy la bienvenida una vez más a Anzai CDMX, y el día de hoy les traigo un nuevo video, dedicado a los diversos transportes del mundo. En esta ocasión visitando un transporte interesante ubicado en la gran Alemania. Así que quédense porque esto es, todo sobre el metro de Berlín. Antes de comenzar con el video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuevos videos martes y jueves, shorts lunes y miércoles, y dinámicas especiales los viernes en nuestra comunidad. Es totalmente gratis. Ahora si, continuamos. El metro de Berlín forma, junto con los trenes suburbanos, S-Bahn, y las líneas de tranvía y de autobús, la columna vertebral del transporte urbano en Berlín. Fue inaugurado en 1902, y actualmente cuenta con 175 estaciones. La red del metro de Berlín comprende 9 líneas, con un recorrido total de 148,8 kilómetros, uno cuya gestión corresponde al ente público Berliner Berkers Betriebe. BVG transportó unos 904 millones de pasajeros durante 2007, algo más de la mitad de los cuales empleó el metro, lo que equivale a 1,3 millones de pasajeros en un día laborable. Los trenes del metro recorren en tráfico regular 120,9 millones de kilómetros por vagón 2. El gasto de energía por vagón y kilómetro en julio de 2007 fue de 0,25, lo que equivale a 1,26 euros por tren y kilómetro. Historia. La historia del metro de Berlín puede dividirse en cuatro periodos. De 1902 a 1913 se pusieron en marcha progresivamente las líneas de Gálido Estrecho, 2,30 M, Kleinprofil, en alemán, entre Berlín, Charlottenburg, Schenberg y Wilmersdorf. Hasta 1930, se empezaron a construir las líneas de Gálido Ancho, 2,65 M, Groeprofil, en alemán, entre las que se encontraban las primeras líneas norte-sur. En 1953 comenzaron las ampliaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1989 se produjo la reunificación de la ciudad y, como consecuencia, de la red de metro. Hacia finales del siglo Schicks comenzaron a buscarse soluciones a los problemas del tráfico en Berlín y en los municipios de su zona metropolitana. Como posible solución, Werner von Siemens propuso construir líneas de ferrocarril elevado, mientras que AEG propuso que dichas líneas de ferrocarril discurrieran por el subsuelo. Las autoridades municipales de Berlín favorecieron más la construcción del ferrocarril elevado, puesto que se temía que las líneas subterráneas pudieran interferir en la red de alcantarillado. Las primeras líneas de la red conectaban mayormente el este de la ciudad con el oeste, pasando por las zonas más ricas de Berlín y alrededores, ya que éstas fueron consideradas como las de mayor rentabilidad. Para extender la red y que pudiera ser usada por las clases más humildes, se proyectaron nuevas líneas norte-sur. La anexión de los municipios circundantes con Berlín a la ciudad en 1920 dio un impulso determinante a estos proyectos, puesto que se simplificaron la mayoría de los trámites, y el ayuntamiento de Berlín multiplicó la influencia que poseía sobre la compañía que explotaba el metro, aún en manos privadas. Las nuevas líneas fueron construidas de forma que pudieran circular trenes más anchos, utilizando el mismo ancho de vía, de forma análoga a como ocurre en el metro de Madrid, constituyendo, pues, la nueva red de gálido ancho. La llegada al poder del partido nazi trajo muchos cambios para Alemania, y el metro de Berlín no fue ajeno a ellos. La bandera nacional fue colocada en todas las estaciones, y dos estaciones cambiaron de nombre. Ritz-Kanzlerplatz pasó a llamarse Adolf Hitlerplatz el 24 de abril de 1933, y Schnauzer-Tor fue renombrada como Orstwessel. Los planes de ampliación de esta época, diseñados mayormente por el arquitecto Albert Speer, incluían una línea circular que se cruzara con todas las existentes, y nuevas líneas que atendieran a distritos de las afueras. Sin embargo, no hubo ninguna prolongación en este periodo. A pesar de los daños causados por la guerra, 69 kilómetros y medio de red y 93 estaciones ya funcionaban con normalidad al final del año 1945, y la reconstrucción de la red fue completada en 1950. Como consecuencia de la guerra, la ciudad fue dividida en Berlín Este y Berlín Oeste, con los consecuentes cambios para las redes de transporte público. Aunque el metro recorría ambos sectores de la ciudad y los habitantes tenían libertad de movimientos, los berlineses del oeste comenzaron a evitar ir al sector soviético, y a partir de 1953 las fronteras eran anunciadas por la megafonía de los trenes. Los berlineses del este empezaron a sufrir restricciones a la hora de viajar a los sectores occidentales de la ciudad, impuestas por el gobierno de la República Democrática Alemana. Red del Sistema La red de metro de Berlín tiene una longitud de 148,8 kilómetros y posee 175 estaciones. Con 32 kilómetros, la línea U7 es la línea íntegramente subterránea de mayor longitud de Alemania. De manera análoga al metro de Madrid, coexisten dos anchos de túnel y dos tipos de vehículos, los de Gálibo Ancho y de Gálibo Estrecho, que son explotados de manera diferenciada. En las horas punta, los trenes circulan cada 4 o 5 minutos. Durante el resto del día, cada 5 o 10 minutos. Además, desde 2003 existe un servicio nocturno los viernes y sábados. En esas noches, los trenes circulan cada 15 minutos en todas las líneas, salvo en la U4. Durante las noches del resto de la semana hay un servicio sustitutorio de autobuses, que circulan cada 30 minutos. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirte para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de cualquier sistema de transporte y que otros les gustan alrededor del mundo. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!